No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Espineta que dice no vengan... Yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta. Pero... Pero algunos de ustedes tendrán la misma vena conmigo. Así que la realidad es que dice Luis Alberto en ese verso no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor. Mañana es mejor.